Hola figura soy Blancana y yo soy Mirote del canal de comida saludable adelgazar sin hacer dietas. Y hoy vamos a hacer una pasta integral con queso light al horno, que quita el sentido, fíjate que súper pintaza, ¿estás preparado figura? Pues comenzamos. Vamos a necesitar 400 gramos de macarrones integrales, dos dientes de ajo, una cebolla, pimienta negra recién molida, aceite en nuestro caso de oliva virgen extra, una cucharadita de orégano, sal al gusto, dos tazas o 400 gramos de tomate triturado y 200 gramos de queso mozzarella light. En una sartén vertemos un chorrito de aceite de oliva y a fuego medio vamos a sofreír los dientes de ajo picados y la cebolla también cortada, llevamos dando vueltas y vamos a dejar todo pochando unos 10 minutos a fuego medio flojo. Pasado ese tiempo cuando la cebolla esté transparente le añadimos el tomate triturado, la cucharadita de orégano y la sal y pimienta negra recién molida al gusto, revolvemos todo bien, subimos un poquito el fuego de medio flojo a medio fuerte y vamos a dejarlo otros 10 minutos revolviendo de vez en cuando. Y mientras se va haciendo la salsa pasamos a quitar la pasta, en abundante agua hirviendo añadimos una pizca de sal y un chorrito de aceite para que la pasta no se pegue, además que le da un sabor muy bueno a la pasta. Y añadimos los macarrones integrales, lo vamos a dejar 10 minutos hasta que la pasta esté al dente al modo italiano que queda muy rica, además que después se seguirá haciendo con el calor del horno, ya la tenemos y la colamos. La ponemos en una bandeja de horno repartiéndola bien, procura que sea un poco alta la bandeja para que te quepa toda la pasta. Ya tenemos la salsa terminada y la sacamos del fuego, añadiendosela a la pasta por encima, vamos revolviendo todo bien para que se integre, así como movimientos envolventes con la cuchara, ya la tenemos en su punto y alisamos un poco la superficie para que quede igual por todas partes. Por eso decíamos antes que la bandeja tiene que ser lo suficientemente alta para que quepa toda la pasta con tomate, y además ahora le viene el queso mozzarella like, cuesta encontrarlo a veces pero lo suelen tener en los supermercados de las grandes superficies, lo espolvoreamos repartiéndolo por toda la superficie y ahora le espolvoreamos un poquito más de orégano que eleva muy bien a todas las recetas italianas. Y ahora pasamos al horno y vamos a tener la pasta unos 10 minutos con calor arriba y abajo, para que el queso se derrita y se gratine bien en la parte superior, le puedes poner el gratinador del horno los últimos minutos para que tome un mejor color, así como este, y pasado ese tiempo ya te puedes tomar los macarrones integrales o si lo prefieres puedes dejarlo reposar una hora fuera del horno para que se asiente el queso en la pasta. Y cortamos una porción como si de un pastel se tratara, el queso ya ha solidificado y le da una consistencia compactando perfectamente la pasta. Y este es el fabuloso aspecto final, fíjate como toda la pasta está agrupada gracias al queso, ¿quién dijo que una pasta no podía prepararse de manera saludable y con ingredientes naturales, ligeros y súper sabroso? Si haces como queda, esperamos que te guste y... ¡Saludad a todos!